Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Family Vlog, sí, este lugar donde vamos a platicarles una de nuestras últimas aventuras que tuvimos, la aventura de Japón. Para eso está toda la familia de Banem reunida. Dana, ¿qué ciudades vamos a visitar en este video? Tokio, Osaka y Kioto. Y entre otras cosas, ¿de qué vamos a hablar, querido Dan Montiel? De mucha comida deliciosa. ¿Y de qué otra cosa vamos a hablar, Luca Montiel? Pues de la cultura. Pues abróchense sus cinturones porque les vamos a dar una guía práctica. Les vamos a compartir un poco de lo que vivimos en Japón porque sí, neta, este viaje lo tienen que hacer sí o sí. Es el viaje de nuestra vida, es el más chido que hemos hecho y queremos compartirlo con ustedes. Ok, siempre fue un viaje que quisimos hacer, irnos a Japón. Y pues con la pandemia se atravesó cuando ya lo íbamos a armar y ya no pudimos ir y entonces fuimos ahí posponiéndolo. El punto es que superó nuestras expectativas en muchos sentidos. Porque sí, se trata de irte a divertir, se trata de la cultura, se trata de la comida, se trata de la tecnología, se trata del rollo espiritual. Y entonces, pues con eso se les puede decir que abarcó los gustos de todos. Y aunque a alguno no le gustara una cosa más que la otra, terminábamos encantados. Así que vamos a irles platicando. El tour que nosotros elegimos o el recorrido que elegimos hacer es, como lo dijo Dana, comenzar en la capital de Japón, que es Tokio. ¿Qué es lo que más te gustó de Tokio, Dani? Tokio me encantó, como lo fashion que es. Me gusta como que la gente tenga su propio estilo. No es la ropa cara, sino es la combinación de la ropa, como adecuarla a la personalidad. Y creo que a diferencia de otros lugares donde se trata de ropa cara, fashion, no, acá no. Acá es como de un estilo muy propio, como que le echan muchas ganas las chavitas en Tokio como a su personaje. Y eso está bien padre, como que son muy creativos con su personaje. Claro, como que hay grupitos, ¿no? De las que son muñequitas, de las que son anime. Y eso me encantó, la moda como tal me sorprendió mucho y eso me gustó muchísimo de Tokio. Y ahí entramos a un tema en general que seguramente lo van a preguntar. ¿Qué tan caro es ir a Japón, a Tokio o a cualquiera de sus ciudades? Lo caro, creo que en términos generales, es llegar. Pero allá estando, estando en este lugar, muchas cosas no son caras como te las imaginas. De entrada, la ropa. Hay ropa bien chida y no es tan cara. Todo está baratísimo. Es baratisísimo. ¿Se te hizo? Diez mil yenes son mil pesos. Así es. Justamente pasaba eso. Bueno, nosotros que usamos pesos mexicanos. Aclarando, perdón, que estamos en julio del 2024. Para que sepan en qué momento se está haciendo este video. En este momento, el yen, como lo transformamos los mexicanos, es agarrar esa cantidad en yenes y le recorres una coma. Entonces, si son 22 mil yenes, entonces son 2 mil 200 pesos mexicanos. Así es como lo transformábamos. Y además, casi prácticamente todo el país es libre de impuesto. Entonces, al lugar que fueras, siempre te pedían tu pasaporte. Ese es un buen tip, que lo vas aprendiendo con el tiempo. Tienes que tener tu pasaporte siempre. No por otra cosa más que por conveniencia, porque todo te quitan el impuesto. Así que es barato y todavía te sale mucho más barato la compra de muchas cosas que te topas por allá. ¿Qué es lo que más te gustó de Tokio? Yo creo que las tiendas y el ambiente. Me encontré tiendas como de anime, de Pokémon y de dulces raros. Ahí en Japón les encanta así como la gelatina, esos postres como gelatinosos. Así es un edificio con yo creo que 10, 11 pisos, pero está padrísimo porque subes un piso y te encuentras muchísimas figuras de colección. Muchas cosas y así pisos y pisos y pisos y pisos con muchas, muchas cosas. Cada piso es temático, uno tiene figuras como nada más coleccionables, otros articuladas, otros nada más son tarjetas, tarjetas coleccionables. Todo tiene un porqué, muñecas, cosas armables. Es un edificio gigantesco eso, ese es uno de los lugares más concurridos de todo Japón y nos fascinó. Dan, ¿a ti qué fue lo que más te gustó de Tokio? El cruce de Shibuya. O sea, es como una pasada normal de carros, pero lo raro es que se filan 200 mil personas, hay como una X así, así que todos pasan al mismo tiempo y está atascada de personas. Parece como si en la guerra se estarían preparando y los soldados vinieron así, de tantos que son. Lo que es también curioso es que pues todo se forma como un espectáculo, ¿no? Cada calle, cada comercio, cada espectacular, está muy chido. También Hachiko por ahí. Hachiko, la estatua, está justamente parada en una de las esquinas de ese cruce de Shibuya, entonces fuimos a visitarlo, ¿no? Sí, el famoso cruce de Shibuya. Es espectacular ese cruce, porque además de todo visualmente, sí, el tema del río de gente, pero visualmente todos los edificios llenos de espectaculares estos, bueno, no espectaculares, sino son pantallas enormes, hermosas, que llaman tanto la atención, es visualmente es muy impresionante. Y esto que venimos como de asombrarnos, por ejemplo, por Nueva York, y para la gente que le gusta mucho Nueva York, yo creo que llegas a Tokio y dices, wow, o sea, como que Nueva York ya se queda como muy atrás, porque es espectacular, espectacular ese cruce justo. Y mira que yo no estaba casada con ese cruce, ni mucho menos, pero es espectacular sentir como esta energía de toda esta gente y ver esos edificios y las tiendas que están por ahí. O sea, como que vivir esa experiencia está muy cañón. Sí, Shibuya tiene para todos los gustos, ahí encontré unas tiendas de ropa dana padrísimo, ahí están las tiendas más grandes de las pelotitas, estas de tragamonedas, que vas encontrando diferentes figuras donde los niños le echaban, le echaban monedas. Estas estaban chivísimas. Y ahí están un montón de tiendas departamentales como boutiques de marcas súper exclusivas. Las pelotas aquí en México son como de le metes 10 pesos y te sale un juguete que te dura uno o dos días y se rompe, pero allá los juguetes son de muy buena calidad. Yo le meto uno que costaba 1.500 yenes más o menos, le giro, le giro y sale una bolita así con una figura de un lagarto como de este tamaño, súper detallada y padrísima. Las bolas ahí están padrísimas, ahí se compran. Aquí hay dos guardianes y a mí me tocó este, ya lo vi. Órale, ¿y qué más te puede tocar? También te puede tocar un como tipo, un como guardián, otro, un como súper guardián. Y ahí esa bola es de las más caras porque hay desde 100 yenes, 500 yenes, esa es como de las más caras que dijiste. También de las más padres que hay es que luego le invertí a una que se veían como unos brazaletitos y me salió un brazalete de Yoshi. Justo mi personaje favorito de Mario, si te dice la hora, es de muy buena calidad. Lo único malo es que se retrasa cuando el reloj llega a este número, él sigue en este número, pero cuando llega al otro, al otro número, se pasa a dos y llega al mismo número. Millones de maquinitas, ¿no? Estas de araña, millones de máquinas, millones y millones y millones que realmente en algún momento caes. Yo según esto estaba viendo, pero al final sí caes y sí te dan ganas como de entrarle al juego de las máquinas. Creo que, ok, ahí va el primer tip, llévate, cambia en el aeropuerto, cambia en el aeropuerto, no todos, de hecho, no todas las casas de cambio tienen yenes. A mí me tocó como lidiar con eso porque nada más en dos casas de cambio del aeropuerto había yenes, me tardé de hecho muchísimo. Pero, entonces, mi recomendación es, llévate una buena parte de efectivo y cámbialo para que tengas yenes. Otras personas nos decían, con tarjeta de crédito, obvio, con tarjeta de crédito o de débito, pues puedes pagar todo. Pero sí es muy bueno que lleves yenes. Yo creo que a nosotros nos funcionó mucho jugar estas dos modalidades, tarjeta y yenes. Sí, muchas veces en Estados Unidos, cuando pasamos tiempo en Estados Unidos, casi siempre es en tarjeta allá. Te aceptan en muy pocos lugares el efectivo. Allá sí se maneja mucho efectivo, sí manejan muchos billetes, o sea, sí tarjeta, pero todo el mundo te acepta billetes sin problemas. Y qué bonito, ¿no? Ver como el billete, o sea, es parte de la cultura, es parte de conocer el país más, creo yo. Era muy bonito ver el papel, ¿no? El billete, el yen. Creo que también esa parte está divertida, las monedas, el billete. Creo que esa parte también está padre. Sí, la pasamos muy bien y hablando de estos gastos, todo iba bien, todo estábamos completamente bonito y hermoso, hasta que pasó mediodía, porque conocimos la primer tienda que fue nuestra perdición y será tu perdición si te lanzas allá. Don Quijote. Don Quijote, así como lo escuchan, es un hombre en español, es un personaje de Miguel de Cervantes Saavedra. Pues resulta que es una tienda, no sé cómo definirla, es como si fuera un Oxxo en esteroides, como si fuera una tienda departamental pequeña pero gigante. Son diferentes conceptos que tiene Don Quijote en diferentes ciudades de Japón. Hay unas que son de dos pisos, hay otras que son de diez pisos y venden cualquier cantidad de cosas, desde lo más inútil y raro hasta lo más chingón y exclusivo, ¿no? Absolutamente todo. Sabes que yo había escuchado de esa tienda justo desde antes de ir, escuché y decían como de la persona que la recomendaba o que no la recomendaba, decía a mí me aturde esa tienda porque decía es demasiado de todo. O sea, no sabes ni qué escoger, es demasiado de absolutamente todo y obviamente porque como todo está en japonés, pues no le entiendes a nada. Entonces, claro, están los traductores y demás, pero es muy curioso, o sea, realmente nos entretuvimos creo que los cuatro porque obviamente hay cosas para todas las edades. Entonces, queríamos ir a esas tiendas y consigues absolutamente todo, todo lo que se te antoje, cosméticos, matcha, ahí vimos que había una cantidad impresionante de matcha, juguetes, nuestras maletas, porque llegamos con dos maletas. Eso es el siguiente consejo si tú vas a Japón. Sí, no llevas maletas porque de ida, porque de regreso te vas a venir bien cargadito. Y este es todo, todos los Don Quijotes tenían la zona para adultos. También, también para ustedes. Una cortina que decía para mayores de 18 años, así que cuando vi esa cortina que tapaba en una zona, me dio muchísima curiosidad de qué podría haber allá adentro. Y además, les digo que en Don Quijote hay cosas muy raras y en una de esas había como una cosa colgadora y ahí había cucarachas para comer, asar y comer. Y sí, o sea, venden cosas como locales, pero también cosas internacionales. O sea, lo mismo te encuentras unas botellas de Don Periñón, hasta bolsas de marcas muy cañón, no sé, como Cartier y Louis Vuitton y demás. Yo tengo mi duda de que eso se originan. Sí, tiene, Dana dijo, pero a ver, estamos hablando de Japón, no de China. Entonces, sí crece un poco la calidad a pesar de que veas cosas que dices, y no estoy tan seguro. O sea, yo creo que llegan muchos cargamentos allá en Japón con muchas cosas que por eso suelen ser más baratas, porque ahí llegan más rápido que cualquier otra cosa. Entonces, sí, Don Quijote, no importa en qué ciudad de Japón estés, lo tienes que visitar sí o sí, lánzate. Y sí, el tip de las maletas que decía Dana es muy importante. Literalmente nos fuimos con dos maletas y regresamos con trece. Literalmente, pues íbamos varios de la familia y entonces... Literalmente, no es chiste, no es expresión, literalmente, figurativamente, regresamos con trece maletas. Así es, y obviamente las íbamos coleccionando a lo largo de las ciudades, no es como que de la noche a la mañana teníamos trece. ¿Y qué pasó? Nos fuimos a diferentes ciudades, fuimos a tres diferentes ciudades. Fuimos de Tokio a Kioto y después a Osaka y después de Osaka de regreso a Tokio. ¿Qué pasaba? No ibas a ir tú como en el guajolotero, en el camión guajolotero con todas las maletas. Nos dieron este tip que nos hizo la vida súper fácil. Veinticuatro horas antes de cambiarte de tu hotel, tienes que ir con tus maletas, las que tengas, las dos maletas que tengas, las diez maletas que tengas. Y le dices al concierge a qué ciudad y a qué hotel te vas a cambiar. Veinticuatro horas antes. Y entonces tú nada más te quedas con tu cambio de ropa y lo que hacen es mandarte las maletas a la otra ciudad, al otro hotel. Y cuando haces check-in al siguiente día en ese hotel, ya están tus maletas. Y eso te cuesta nada. No me acuerdo cuánto hicimos la cuenta, con doscientos pesos. No, más. Sí, como unos mil pesos, pero vale la pena, ¿no? Tip número tres. Llegando al aeropuerto, busca el lugar donde venden el wifi. Nosotros contratamos uno que es como un teléfono y ahí estaba el internet. Como un cargador. Como un cargador, como una pila, sí, sí, sí. Importantísimo, porque hemos sufrido de unos cobros excesivos de la compañía telefónica. Entonces creo que es súper, súper importante. No salgas del aeropuerto si no agarraste tu internet. El punto es que con ese wifi lo llevamos para todas partes y ahí nos conectábamos. Es como si fuera, pues eso, un wifi portátil y nos conectábamos Dana y yo. Y teníamos internet, Waze, traductor, todo en todas partes por el precio que estábamos pagando por esa renta del wifi pocket. Otro lugar que tienes que ir sí o sí, el monte Fuji. ¿Qué es el monte Fuji? Es un monte que antes era un volcán que explosionó, ¿no? ¿Que explosionó? Sí, así que se le quedaron restos en él y después de eso, conforme el tiempo, se fue congelando y eso se hizo un monte de hielo. Para ir al monte Fuji, pues ustedes dirán, bueno, es Japón, es Japón y es una isla. Pero no manches, o sea, las islas ya, yo ya he tenido como esa experiencia que a veces uno como que relaciona que la isla es bien chiquita, ¿no? Con el concepto de isla, ¿no? Es gigante. Para ir al monte Fuji teníamos que agarrar una camioneta y manejar una hora. El punto es que viajamos hasta el monte Fuji como dos horas y en ese lugar, en los alrededores, pudimos retratar el monte Fuji de diferentes partes. Desde un lugar como de pastizal hasta el mismísimo lago donde está hermosa la naturaleza, las flores, hasta subir esa pagoda enorme. Subimos un montón de escalones estos escuinques, unos atletas, pensé que se iban a rajar, yo creo que nos cansábamos más los adultos que los niños. Y tuvimos unas tomas espectaculares, unas fotografías súper chidas. Subimos un montón de escalones estos escuinques, unos atletas, pensé que se iban a rajar. Y alrededor de todo eso hay un montón de actividad de Skull. Por ejemplo, ¿qué clase tuvimos? ¿Recuerdan? Ninja. Los ninjas estaban cerca del monte Fuji... bueno, ni tanto. Sí, pues ahí cerca no. Bueno, sí. En Fushiyama. En Fushiyama. Y entonces era como un lugar de entrenamiento donde podías agarrar un traje así ninja para rentarlo mientras hacías las actividades. Así que entrabas, primero te presentaban un show, luego... El show no nos dejaron grabarlo, pero la neta es que lo hacían muy bien, eran como stunts, como ninjas, como acróbatas, donde hacían un performance bien fregón. Nos pidieron que no grabábamos nada y les hicimos caso, pero lo hacían muy bien, ¿no? Salías del show y así estaba hermoso, hermoso, querías quedarte a vivir ahí por todo el pasto tan verde, tan lindo, los árboles. Y ahí empezaba, entre más caminabas, más actividades te empezabas a encontrar como laberintos, juegos para trepar. Este... Como era como si se hicieron como entrenamientos ninjas, ¿no? Dile nada más estos ninjas. ¿Cómo se prepararon, chicos? Son chido. ¿Cómo se sientan? Son chido. Son uang. ya tengo un nuevo reto si aceptas tomarlo lograrás serás tan valiente como dicen que eres 3 2 1 pero nosotros fuimos en mayo y se supone que la temporada muy fuerte es en abril no cuando me preguntaba es que fue lo que me gustó de tokio y te dije la moda oye no el monte fuji no te lo es impresionante no creo que ya le empieza a ganar no a lo que más me gustó impresionante todo lo que pudimos vivir alrededor del monte o sea impresionante la naturaleza y cómo se vive ahí maravilloso si es un regalazo un regalazo de la vida poder visitar ese lugar y esos jardines que bueno se son tan 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 característicos de los japoneses no hay cómo cuidan esos jardines bellísimo la verdad es que si espectacular espectacular y bueno nos nos han dicho fuimos digo por ser la primera vez creo que lo que viéramos iba a estar bien bien chido no pero si nos recomendaron que por ejemplo para la última semana de marzo la primera de abril es cuando el color es único en los árboles en los blossoms estos que te dicen que es más caro el avión en esa época estuvimos cotizando como para saber si regresamos el año que entra y resulta que comprando los boletos un año antes eran más caros porque pues porque estábamos buscando justo para ir a esa fecha esas fechas donde los colores están más chidos y entonces cuesta mucho más caro en esa época que es la temporada alta para japón hablemos de los templos los templos es es algo que es espectacular son obras arquitectónicas hermosas son monumentos muy cañones digamos que es un equivalente este valga la expresión a hacer un monumento porque es impresionante y te quedas boquiabierto y son no son uno ni dos ni tres ni cuatro son un friego y tienes que llegar en este en el camión en camioneta a cada uno de ellos y manejando este largas distancias ya sea en tokio en kioto en osaka entonces nosotros estábamos impresionados nos gustó muchísimo una cosa que me a mí me decepcionó así como estaban impresionados es que la danza le hizo algo como normal a mí no que lo que no me gusta la religión es es que se ha convertido en un negocio para todo mundo no importa qué religión sea siempre es un negocio enorme para el certificado para pedir tu deseo pero todo lo justifican con el hecho de una conexión divina eso no me encantó a mí sí o sea si lo cobran en todos los ámbitos porque no en esta en esta parte de templos además los tienen cuidados además como tú dices de ahí se mantienen o sea yo creo yo lo veo súper normal y no abusan no es un tema que estén cobrando carísimo no para nada es una cosa bastante simbólica entonces yo creo que mientras no se pase a un tema como cuando fuimos a tulum que vendían los hot dogs en 500 pesos o sea eso me parece ya un asalto cuando es algo simbólico pues claro puede ser para mantenimiento puede ser para para los jardines o sea todo todo tiene que ver creo que más con mantenimiento y yo creo que está bien así que yo no lo veo nada mal porque es simbólico recuerdan algún templo que les haya gustado mucho así el de los venados está muy chido pues el de los venados pues es un templo así enorme pero antes de entrar es un parque muy lindo con ese verde pero hay muchos muchísimos venados y que ahora le mordieron la pomba la mujer de las gallas la mujer jajaja ya no qué opinas acerca de los venados son abusivos son una banda de delincuentes este el cienzgar de comer y si no te atacan no están muy cañones la verdad es que sí sí parecen o sea como medios pandilleros no si hay una delgada línea entre hay que tierno y no manches ten cuidado porque pues obviamente quieren comida y entonces te la exigen pera no 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 corras no corras no corras te pegan unos topes borrego te dan su mordida la según yo no te dan una mordida tan fuerte pero si te te impresiona no o sea si de repente se te juntan si te da un poquito de miedo más para los pequeños también para las mujeres no sé no tenemos más no muerda no eso fue nos saca eso fue nos saca para que sepan es uno de los lugares que tienes que ir sí o sí y hay unas cosas también impresionantes como les digo ahí hay varios monasterios también unas pagodas lo que una de las cosas que no nos creíamos como hacen reverencia a los venados dicen que es una costumbre adquirida con el instinto durante generaciones y generaciones de venados conviviendo con los japoneses nos los pintaron a esos venados como unos venados personas hasta cierto punto si lo empiezas a creer parecieran encantados como un pueblo encantado que los transformaron en venados puede ser sí porque para atravesar la calle nos decían mira cómo atraviesan la calle y entonces esperaban y ellos atravesaban la calle como como personas o sea sabían cruzar la calle y después decíamos porque no atacan los venados a la que vende los las galletas porque atacaban a todo el mundo menos a la que vendía las galletas parecía que estaban ahí coludido la que vende galletas con la de los venados porque hay o sea no hay ataque para ellas entonces decíamos como y decían ellos entienden perfecto y te juro que si lo empiezas a dudar y entonces la reverencia que dice alex pues si la hacen los venados y si es impresionante no este tema de los venados son muy muy inteligentes y si parece eso que dices no como como si fueran personitas como lo ven es un es un país enorme donde están la verdad que repartidos las cosas o sea tokio pues obviamente es la capital ahorita porque en algún momento fue kioto la capital pero ahorita estamos hablando de osaka este parque de los venados donde también está universal de estudios donde se hizo la primera tierra de mario de super mario de super nintendo world y donde se están desarrollando ya varios extensiones de parques para que celda tenga su parte su tierra y para que donkey kong también tenga la suya y entonces están haciendo una cosa impresionante la verdad es que ahorita está muy similar con lo que tienen en universal estudios hollywood pero sentimos como esa parte un poco descuidada no los estudios universal había muchas partes cerradas nos tocaron muchos lugares cerrados todo lo de jurassic world todo lo de jurassic park estaba cerrado y para comprar los pases nos ha pasado hemos escuchado sobre algunos amigos que les pasa lo mismo para comprar los pases express no se puede nunca hay lugar quieres ir a universal estudios en osaka pues tienes que meterte a buscarlos los pases los fastpas sobre todo no como unos muchos meses antes para ver si los encuentras porque ya que estés ahí no los vas a encontrar jamás no vas a poder hacer el trámite no vas a poder comprar no se va a poder y si puedo recomendar algo es no es hay universal no está tan padre lo que está más padre es el mundo de mario cierto sí de ahí sí o sea yo iría solamente a el mundo de mario y no hay universal y 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 okio que tal la acción que tuvimos que fue el sumo y el sumo era como venían unos luchadores de sumo y se sentían como si fueran muros de piedra reforzados por almohadas demasiado blandas Y me gustó, Alex, no sé qué pienses Que en el show incluía cena Fue la primera relación que tuvimos con la comida japonesa Porque nos dieron esta combinación de todo Como de lo más típico de comida japonesa Y antes del show nos sirvieron la cena Y fue bien padre Porque ahí nos cocinamos nuestra propia cena Nos daban como una parrillita Y ahí nos cocinamos Y después salió una geisha Y después salen los luchadores de sumo Que hacen un show bastante, bastante grande Amplio, fregón Donde involucran a la gente Vale cañón la pena Mi nombre es Asakichi ¡Asakichi! 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 Después de eso, dijeron que levántense y levanten la mano el quien quiera pasar a luchar contra los luchadores. Yo al instante me paré a levantar mi mano con todo gusto, a toda velocidad. Y lo hacía muy bien tu y tu hermano. ¿Qué es lo que es imposible? Si son muros de piedra Si Si, si son muros Muros de piedra Venga machito ¡Fo class! bull-precha η échifie %$%%%%&%$%%&%$%&%$$%$'&&%%%%%$%%$%%$%&$%&$%$&%%%&$%!%%$%&%%&$%%&%$%$%%$%%$%$%&%%$%%$%%$$%% NqeP4 AYPB-Q3 AYP z safe leg 發 zsend iF joke Oigan, la comida Una de las carnes favoritas en algunos restaurantes que vamos Es el Kobe y el Wayu, obviamente Pero pues es carne muy cara, muy selecta Obviamente, Kobe y Wayu son poblaciones que están en Japón Que de allá vienen y de allá es donde se produce toda esa carne Entonces la carne que hay allá en Japón es muchas veces de esta Entonces es delicioso Así que le pegamos a esa carne Y no solamente eso Luca encontró un lugar Platícanos Buenísimo, buenísimo Que era como un restaurante barco Así que me dio mucha curiosidad y le piqué El punto es que fuimos Y no manches, está buenísimo el restaurante Buenísimo, querida Como un restaurante barco Buenísimo, bueno Que bien, más Bueno pues este lugar se trata de que tú pescas tu propio marisco, tu propio pez, tu propia langosta y lo que ustedes quieran, langostinos y después se lo preparan Es una experiencia donde tienen estas alberquitas y la gente va, los pesca y después dicen qué tipo de cocinado quieres Así que bueno, tengo buenos pescadores así que ellos me van a ayudar hoy Tratamos de buscar diferentes opciones siempre para comer, para divertirnos Este restaurante fuimos tres veces El ramen estuvo bueno, a ustedes les gusta el ramen picante Rico pero es que está caliente y picante y lo caliente debilita tu lengua y luego te pica y luego Es que Luca dijo quiero un ramen picante y fuimos uno hiper mega archi de que te recontra picante Este nero quiso comer unos nudos pero pidió unos nudos que picaran Si se ve muy picante Kioto es la antigua capital de Japón Fue algo muy cañón vivir este lugar porque si hay unas partes muy tradicionales y hay un lugar que nos fascinó Este lugar donde se combina como si fuera una antigua aldea japonesa pero que está llena ahora de comercios Y que lo mismo te encuentras algo muy tradicional de sushi que un Starbucks Que un restaurante de Kobe que un lugar de artesanías Entonces ese lugar también lo disfrutamos mucho Este hay varios hoteles cercanos por ahí entonces también la puedes aplicar Y también tú debes de evaluar que tanto le quieres invertir a los hoteles Estás ahí poquito tiempo o mucho si quieres descansar o no El primer hotel en el que estuvimos llamaba The Capital Y realmente está, a mi me pareció como muy acogedor, muy bonito Me encantó que es como el típico hotel, el típico más bien como ambiente japonés Donde la cama pero las cortinas de arroz pero como la vista espectacular Me parece que espectacular Muy padre y muy moderno Sí, combinación, como muy moderno Sí, padrísimo Yo sí recomendaría ese hotel Está buenísimo Y ahí fue como el primer encuentro con las pijamas japonesas Padrísimo Todos los detalles Es que creo que eso es algo que me encanta de los japoneses Que son muy detallistas en todo Entonces se ve reflejado en muchísimas cosas Que en la comida, que en la ropa, que en el hotel Entonces padrísimo Me encantó ese hotel Y después llegamos al otro hotel que decías tú Alex Lleno de naturaleza hermoso En Tokio también estuvimos en un hotel con un bosque Una especie de bosque En donde tuvimos ahí el encuentro chido con las luciérnagas Estuvo bien cool, ¿no? Sí, las luciérnagas Me encantó como era Y a ciertas horas echan como si fuera una llovizna, una neblina No sabes si se pueden grabar las luciérnagas Mira, ahí están Mira, se ve bien padre ¿Viste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están viste que...? Te dije que venían las nubes Bien, pero bueno, es un espectáculo padre Para dormir y ya, pues X Pero aquí el ruido es que estaba medio pinche Era muy feo Honestamente era un hotel horrible Que nos puso la agencia Y que estaba muy, muy, muy feo Utilizamos plan B Que fue pagar nosotros esas dos noches O más Sí, sí, sí Y cambiarnos a otro hotel que era el mejor de ahí Pero... Y ahí completamente se salió de nuestro presupuesto todo Pero bueno, valió la pena La pasamos muy bien Cambiamos de hotel al Four Seasons Casi nada Este... Nos fuimos a tirar la... Casa por la ventana Este... Pero bueno, valió la pena Hermoso, como siempre Y... Y la pasamos también Súper, súper, súper bien Y en Osaka fuimos al hotel Intercontinental Que también es un hotel muy, este... Global Y tiene condiciones muy chidas Y una cosa que nos gustó mucho Y yo creo que los enanos lo disfrutaron también Es que no importa si se te había olvidado el traje de baño En todos los hoteles te prestaban trajes de baños Este... Gorritas para el cabello Y gogles Entonces estaba buenísimo Y ahí también la agencia lo hizo muy bien Pensó mucho que nosotros queríamos una familia Y tuvimos un departamento básicamente, ¿no? Estuvimos en un departamento Y entre los clichés Que pudimos confirmar Es la pulcritud de todo Japón Muy cañón Tú lo comentaste Pero no tanto de eso Que yo me lo imaginaba más Tampoco tanto Honestamente Alguien me dijo No entrarás a un baño japonés sucio Yo entré a muchos baños sucios públicos Había muchos baños sucios públicos Entonces tampoco... Pero qué tal la lavada de cola, ¿qué? Eso sí, las japonesas O sea, si estás con una japonesa Vas a saber que tiene la cola limpia sí o sí O un japonés también O un japonés, ¿sabes? Que tiene la cola limpia sí o sí Por la clase de baños que utiliza El chisguete de oro Está bien chido esos baños Para cuando te comes tus chetos Fly me hot Y te darte de cañón Así que te vas al baño Y así sientes bien suavecita el agua Y ya se te quita rapidísimo Para que hagas el dos y el uno Para que te laves las pompas Después de terminar Para que te eches chisquetes Bueno, pues sí Eso es parte de... Pero el punto es que todo Todo es muy limpio En general Las ciudades son limpias Y obviamente los hoteles Le echan también ganas A que todo esté perfecto Y eso sí Puedes comer sushi todo el día Arroz blanco todo el día Está rica la comida Los lugares sagrados Nos hicieron algunas ceremonias Daban gracias a estos muchachos Y daban oraciones a diferentes cosas Estuvo cool Para pasarnos de ciudad en ciudad Decidimos hacerlo en tren bala Y obviamente como buenos mexicanos o latinos Escuchamos reggaetón Además de eso Creíamos o yo creí O tomo la responsabilidad por toda la familia Que habría tolerancia para El tren Y llegamos un día El primer tren que nos quisimos subir Llegamos Y se nos fue Porque llegábamos un minuto antes Y obviamente de aquí Que pasamos los torniquetes Y demás Pues se nos fue Está muy chido Hay diferentes categorías Para viajar Hay una categoría Donde tienes asiento designado Hay otros donde te sientas Donde caiga Y dicen Y dicen que hay otras Donde Es primera clase Muy cañón Ese Shinkansen Se llama Pero le pasamos muy bien Nos llevamos nuestra botanita Y creo que le pasamos súper bien siempre Oye Algo que se nos está pasando Que cuando yo llegué A Tokio Me di cuenta Que estábamos en el país De la macha Era Machalandia Machalandia Entonces A mí que me gustaba la macha Pues llegar ahí Fue una gran sorpresa ver Que había tanta 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 Macha Y fue muy bonito ver Que estos niños Ahora son Amantes del macha Amantes del macha Sí, sí, sí Todos preparan macha Dan nos prepara macha A todos Platique Dan Todos los tipos de macha Que hay A mi hijo nos prepara macha ¿Qué platillos de macha hay? ¿A la mamón? Sí, pero Hay Hay pasteles de macha Pasteles de macha Rellenos de De arroz Ay, sí Hay noodles de macha Los noodles Son como ramen ¿Qué te gusta comer macha Antes de ir a Helados de macha? Panquecitos de macha Chocolates de macha Chocolates de macha Macha normal Sí Y una de las maletas Que trajo Dana Está llena de macha Y ahora tenemos El mejor Cocinero De bebidas de macha De Latinoamérica Llamado Luca Montiel Sí Yo todas las noches Y tardes Les preparo macha Y pues bueno A mi papá No es como que le gustaba El macha Pero lo convencí De que se empezara A tomar su juguito verde Y pues ya después Nos convertimos En una familia De macha Y ya Todos en esta familia Nos encanta el macha Es delicioso Y les juro Que les quita Totalmente Las ganas De Comer azúcar Y tuvimos clase De Sumo Clase de ninja Y clase de Samurai Estuvo muy padre Se tomaron el tiempo Y nos dieron la clase En familia A diferencia De tomar De esperar los turnos En las clases de ninja Y a diferencia De que fue en una Literalmente En bola Lo de sumo Aquí era Clase especializada Para la familia Eso estuvo padre Aquí era más En la clase Samurai Era más De enseñanza Aprendías más Pero en la de ninja Era más diversión Escapa Ataca Uno Dos Tres Cuatro Defensa Dos Corre 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 Esas son las cosas Más chidas Que vivimos en Japón No fuimos a los parques De disney Queríamos ir Al de universal Por el rollo De nintendo Este Porque Es un sí o sí Pero decidimos Ahorrarnos disney Por todas las otras Tantas cosas Que hay que visitar Como mujer Nada más te quiero decir Que encuentras Muchos productos Yo me traje Mascarillas Y mascarillas Y muchos productos De belleza Que están muy padres Aparte yo creo que Es como Nosotros queremos ir otra vez Y creo que la primera vez Es eso Que te quieres traer Japón entero La segunda también No yo creo que Para la segunda Yo no traería tanta cosa O sea yo No traería tanta cosa Y te ponen En algunas tiendas Te cierran la bolsa Que compras Porque te dicen Ok no te vamos a cobrar El tax Pero te cerramos la bolsa Porque no puedes No puedes usar Los productos Que compres aquí Y puedes encontrar Muchos productos De belleza Si eres mujer Yo me aceleré muchísimo Con productos de belleza Creo que una maleta Es de productos de belleza Completa Grande Y otra maleta Fue de suplementos alimenticios Que soy super fan Super 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 fan De suplementos alimenticios Que encuentras Un montón allá Muchisísimos Si Dan Y otra de juguetes ¿Verdad? Pues la sugerencia es Haz tu cajita de ahorros Obviamente puedes ir Con 100 mil pesos Pero muy limitado ¿No? O sea puedes ir Definitivo Pero si quieres Poder tener La posibilidad De comprar libremente O de comer libremente Pues si Haz tu alcancía ¿No? Haz tu caja de ahorros Haz tu Guarda tus ahorros Durante un buen tiempo Y ve y disfruta Japón Que definitivamente Vale 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 muchísimo la pena Pues en celachido Nos vemos En el cine Y en Tokio También Bye Soy Alex Martínez Síganos en las redes sociales Dana, Dan, Luca Familia Eman En presente Espero que les haya gustado esto Y este Y nos vemos próximamente En otro Family Vlog En alguna reseña De otro viaje Otro país Otra ciudad Que queremos compartir con ustedes Chau 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 Chau